La Guardia Nacional de la Guarnición Esta noche de lunes, Choix vive el asedio de grupos criminales que entraron a la cabecera municipal, tras retirarse la Guardia Nacional de la guarnición que habían montado en el Real Blanco y que era un escollo insalvable para los gatilleros. La Guardia Nacional se retiró el sábado, tras permanecer un mes acantonados. En esos 30 días, la tranquilidad era común, pero ahora las balaceras son a cada hora. El tableteo de fusiles automáticos y ametralladoras se escuchan por doquier. Desde el mediodía de este lunes, en el vado, las casas eran tiroteadas desde las faldas de cerros. Los residentes que se reportaron a Riodosay pidieron resguardo de identidad porque sus vidas están amenazadas y en peligro, afirmaron que las familias tienden a refugiarse en el monte. El desplazamiento con sus pertenencias que llevan encima y dejando todo atrás, favorece el saqueo de las viviendas, el robo de vehículos y deatos ganaderos completos. La peor crisis de atentados se vive en Real Blanco, Bullachapa, Protrero de Cancio y Elvado. En todos esos lugares, antes del arribo de la Guardia Nacional se habían perpetrado matanzas de civiles. Según los lugareños, los gavilleros que están tomando por asalto las comunidades y rancherías han bajado de Tuvares, Chihuahua, a donde fueron remontados por los militares. En Elvado, los mineros están siendo tiroteados. 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 Gracias por ver el video.